Datos y protagonistas de Wall Street Bueno, pues parece que seguimos de fin de semana porque yo como si tuviera una webcam he visto a Gisela Tudacínico, fundadora ICO de Black Bear, bailando esta canción. Gisela, buenos días. Muy buenos días, Ana, ¿qué tal? Encantada de verte al otro lado, ¿no? Más o menos te imagino bailando esta canción. La verdad es que me encanta porque transmite mucha energía y es lo que necesitamos cuando nos despertamos, ¿no? Y además en los mercados, que siempre es todo tan volátil que necesitamos estar muy a tope por la mañana, así que me ha encantado, sinceramente. Así me gusta, que nos levantemos con el ánimo alto, aunque los mercados parece que no están con el ánimo alto. No sé qué podemos esperar esta semana porque vemos una tendencia lateral y una bolsa americana que ayer parecía que se justificaba en la tecnología para esas subidas, pero no sé si es suficiente. Bueno, la verdad es que estoy encantada de estrenarme en esta sección, ¿no? Y sobre todo hablar de Wall Street, que es lo que nosotros, la verdad, es que más seguimos. Y a nivel de esta semana, pues, estamos ante una semana, pues, muy cargada de datos, ¿no? Este miércoles tenemos el discurso de Janet Yellen, ¿no?, que es la presidenta de la FED, y las minutas de la FOMC, y el jueves tenemos el importante dato de viviendas. Es importante a nivel de datos esta semana, vamos a ver cómo se desarrolla la misma, ¿no?, pero esperaremos una semana extraordinariamente volátil, así que la que creemos que el ESP atacará de manera definitiva los máximos de la tendencia, por lo que intuimos ciertas complicaciones. Veremos si el mercado está preparado para ello, o si bien tenemos una corrección tras no superar niveles. No está claro que consolidar el ESP por encima de 1.880 es una señal inequívoca de que los racistas, pues, quieren más de momento, ¿no? Los racistas quieren más y los bajistas en algunos sectores también están enseñando las orejas, así que no sé si acabaremos consolidando o las bolsas americanas empezarán a desinflar. Bueno, las bolsas americanas, bueno, ahora mismo cotizan claramente en una fase peligrosa, ¿no?, de distribución. Si observamos los gráficos, vamos a analizarlo bien, ¿no?, podemos comprobar cómo el índice, cómo el ESP 500, ¿no?, se ha movido en los últimos cinco meses en un rango estrecho, ¿no?, en el que ha marcado una subida de un 3,5% y una caída de un 5,5%, ¿no?, aproximadamente. Ahora estaríamos en la parte alta, como vemos en el gráfico, ¿no?, pero de un rango que apenas nos da rentabilidad. A veces nos dejamos llevar por el entorno y las noticias, y el hecho de que estén máximos históricos no deja de ser anecdótico, ¿no?, puesto que la realidad es bien distinta. Si miramos, pues, la definición de mercado alcista y bajista, según la teoría de Charles Rowe, que siempre lo decimos, ¿no?, y lo trasladamos a una amplitud de mercado superior a la que él nos enseñó, pues podemos comprobar cómo el Russell 2000, el índice, ¿no?, que representa el conjunto de las small caps, está de lleno en un patrón técnico de cambio de tendencia. De igual manera que el índice Nasdaq, el tecnológico, también. Entonces, si ampliamos el estudio a las diez principales industrias básicas, pues nos encontramos con cuatro solamente que han marcado nuevos máximos y dos de las cuales, que son Oil & Gas y Utilities, que han sido arrastradas por el notable incremento del precio del crudo y del gas, ¿no?, provocado, pues, en parte por la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania, aparte de la no confirmación de máximos en algunas de las principales industrias, ¿no? Nos asombra la delicada situación de algunas de las compañías que han liderado el mercado alcista, especialmente, pues, en el caso de Consumer Services y Biotecnología, que ya lo comentamos, no sé si te acuerdas, Ana, así como, pues, la enorme burbuja de las redes sociales, ¿no?, y algunas .com, por ejemplo, puede ser Amazon. No sé si el mercado americano avanzará en su conjunto, pero sí que podemos decir que un nuevo mercado bajista ha comenzado en algunos sectores, lo que suele anticipar un giro primario de mercado. Estas hipótesis tienen mucho sentido, creo, ¿no?, puesto que sabemos que el tapering frenará la compra de bonos americanos, lo que podría provocar un ajuste entre el yield del bono y la tasa de dividendo de las acciones americanas, ¿no?, y esto, pues, conllevaría un ajuste en la renta variable, pues, de en torno a un 35%, ¿no? Mucho cuidado, puesto que si el QE1 se perdieron, pues, un 15%, el fin del QE2 se perdió un 25%, pues, no descartamos ver un mercado bajista tipo durante los próximos meses, ¿eh? De todos modos, pues, las cosas sucederán seguramente bastante más lentas y veremos cómo se suceden y, sobre todo, operativamente, actuaremos en consecuencia. Estamos hablando de sectores, hablábamos de esas .com, de esas redes sociales. No sé si ustedes recomiendan la tecnología. Ayer era un claro protagonista con Google, con esa posible compra de Switch, con Apple cotizando de nuevo por encima de los 600 dólares y con AT&T con esa operación en donde se creará un gigante de la televisión de pago con esa compra de Direct TV. Pues, la verdad es que nosotros, en este sentido, estamos siguiendo mucho el mercado americano, estamos optando por algunas, ¿cómo explicarte?, estrategias, ¿no?, de swing trading corto plazo para aprovechar un poco más esa tendencia que tira, pero ya estamos utilizando los cortos para abrir en otros sectores, ¿no? Está cara, la tecnología se ha exagerado en Nasdaq muchísimo, estamos al margen y respecto a compañías como AT&T, por ejemplo, sí que vemos de alguna manera un cambio profundo, ¿no?, como vemos en Telefónica, pero la verdad es que preferimos algunas o otro tipo de estrategias en las que, bueno, creo que el sector media en este momento está en plena fase de reestructuración, como decíamos también aquí, en otras secciones, ¿no? En este caso, ya te digo, podemos ver sectores que estén más fuertes, más débiles, pero estamos un poco al margen porque creemos que se ha exagerado mucho la tendencia del Nasdaq y eso siempre es peligroso, sobre todo en un momento en el que Estados Unidos está en una tendencia a nivel técnico bastante delicada, no tenemos que ser cuidadosos. Hablamos de una semana en donde conoceremos referencias macroimportantes, hablamos de una semana con protagonistas también empresariales, con algunos gigantes también confesando resultados, ¿qué recomendación hacemos a la audiencia, Gisela? Bueno, nosotros, siguiendo nuestra idea bajista a largo plazo, como te decía, en el sector biotecnológico, ¿no? Podríamos buscar posiciones cortas en la compañía Alexion Pharmaceuticals, ¿no? La compañía que capitaliza 31 billones de dólares se paga 98 veces sus beneficios, ¿no? La fuerte caída, yo creo, sufrida durante el desarrollo del año. La empresa, bueno, la compañía ha rebotado, ¿no? Marcando en la actual zona, que la vemos en gráficos de corrección, una zona ideal de venta al descubierto, es decir, de cortos, ¿no? En este sentido buscaríamos cortos en torno a los 160 dólares, pondríamos un stop loss en 170 dólares. Y como decía antes, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, el mercado americano está en una fase complicada, en una fase en la que tenemos que ser muy exigentes con nuestro trading y, sobre todo, muy cuidadosos operativamente y aprovechando, sin duda, la oportunidad de giro que nos está dando. Pues vamos a estar muy pendientes de todas esas referencias, vamos a estar pendientes de esos sectores más fuertes y más débiles y de esas recomendaciones que nos vayáis haciendo desde Black Bear cada semana, aprovechando esa nueva incursión que hacéis en el mercado americano en Onda Inversión. Así que, Gisela, muchísimas gracias. No sé si te lo he dicho, pero este es nuestro programa 100, así que lo estrenamos con nueva sección contigo en Mercado Americano y no hay mejor forma de hacerlo que con una buena canción como la que te he puesto. Pues muy enhorabuena, la verdad es que os lo merecéis y muchas gracias, Ana. Estaremos aquí todos los martes y también analizando Latinoamérica con mi compañero Marribe el dos miércoles. Perfecto, Gisela, pues muchas gracias y que tengáis buena semana. Igualmente, un abrazo.